Ahora, qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocio que no pagaban impuestos y mantuvieron oculto todo ese listado de los que no pagaron impuestos y les condonaron los impuestos. Ese mismo organismo fue el que ordenó que se mantuviese en secreto todo lo que había hecho Odebrecht en los fraudes de Pemex, que han visto los del INAI de la corrupción que imperaba. ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 millones de dólares? ¿Hubo algo del INAI, de la transparencia, sobre el tema? ¿Ellos fueron los que dieron a conocer que el PAN le había entregado más de un millón de pesos al PAN, digo, a García Luna? ¿Fueron ellos? ¿Qué cosa es lo que han hecho? A ver, díganme de alguna cosa, que se acuerden.